El primer video Bueno, para la que yo me pula La mamá como un hombre Que me pula Que me pula Que me pula Se me hace Se me pula Que 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 me pula Uno negro en la carrera Una luz y una cadena Una luz y una cadena Una luz y una cadena Que me pula Cada luz y la cadena Cada luz y la cadena Cada luz y la cadena Una soma de su última canción Cada luz y la cadena Cada luz y la cadena Una salida Éible Pierce Te%on Y "... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!